Por el camino yo me entretengo Porque a mí me van mucho las marchas tópicas Porque a mí me van mucho las marchas tópicas Y yo también, que no hay siempre, que no hay siempre A chiquito lo que le falta es a alguien que le cante, ¿eh? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Y a la patria que es que me está haciendo A Tati yo necesito poco, eh Un esparmito y ya A Tati yo necesito poco, eh A Tati yo necesito poco, eh Y ya con... ¡Eda, baby! ¡Eda, baby! ¡Eda, baby!